¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por venir. Antes de empezar, necesito poner algo que he traído y que voy a utilizar después y decir que, bueno, tal vez no demuestre nada, pero sí que espero abrir alguna línea de pensamiento original que después podríamos discutir. ¿Verdad? Bueno, yo no voy a hablar tanto de mí mismo, aunque seguramente sí que incidiré en algunos aspectos de nuestro trabajo. Pero bueno, para empezar, esta persona a quien yo caricaturicé sin ningún permiso es un premio Nobel. Es Albert St. George Nagirapold, que ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1937 y que pasó también a la historia del pensamiento humano al escribir esta frase tan bonita y tan real. El descubrimiento consiste en ver lo que todos pueden ver pensando lo que nadie ha pensado. Y la frase, de hecho, es tan buena que se le puede dar la vuelta sin que pierda mucho de su sentido. De manera que, especialmente en el mundo actual, también es cierto muchas veces que el descubrimiento consiste en ver lo que nadie puede ver pensando lo que todos han pensado. O lo que todos pensarían si tuviera acceso a eso que nadie puede ver. Basta pensar en los avances tecnológicos actuales que permiten visualizar incluso la colisión de dos rayos de protones siempre y cuando, por supuesto, se tenga el acceso y la formación necesaria para acceder a las instalaciones que lo permiten. En este caso, un gran colisionador de hadrones como el que hay en Ginebra, en Suiza. Bueno, lo que nadie puede ver. La idea de que la invisibilidad contiene información relevante no es en absoluto nueva. Y tal vez el más destacado de sus proponentes fue Platón, que pensaba en su libro La República que el ser verdadero no está en las cosas sino fuera de ellas, en las ideas. E ilustró este pensamiento tan conocido con el también archiconocido mito de la caverna. Pero ya unos cuantos miles de años antes que Platón, Vyasadeva en los Upanishads escribía algo así como que el velo del engaño que envuelve a los mortales les hace ver un mundo del que no se puede decir que sea ni que no sea. Y llamaba a este mundo engañoso que nuestros sentidos nos impiden ver el velo de maya. Ya en el siglo XVIII, a finales, Immanuel Kant postulaba que lo real no es racional. Lo racional es nuestro modo de conocerlo, nuestro modo de entender la realidad. Y llamaba a esa realidad irracional a la que no podemos aspirar la cosa en sí. Y ya por último, aunque hay muchos otros ejemplos, Arthur Schopenhauer a principios del siglo XIX decía que los fenómenos no son otra cosa que las trampas de la realidad para ocultarse a nuestros sentidos. Y llamaba a esta realidad esquiva, a nuestra percepción, el secreto último de la vida. Si pensamos que todas estas ideas sucedieron en contextos geográficos y temporales tan diferentes, tal vez tenga sentido la hipótesis de que para comprender un poco mejor la realidad, y puesto que nuestros sentidos muchas veces nos desorientan, tenga mucho sentido recurrir a variables invisibles. De forma que, según estos pensadores que hemos citado, comprender la realidad consistiría en algo así como salir de la caverna, desnudar a maya, ver la cosa en sí y penetrar en el secreto último de la vida. Y con razón a muchos de ustedes les puede parecer esto un guión esquemático de una película pornográfica, porque muchas veces lo que no vemos nos inspira sentimientos de excitación, ¿verdad? Bueno, los mensajes que nos envía la realidad pueden ser invisibles a nuestros sentidos por varias causas. En primer lugar, pueden ser invisibles porque están escritos en caracteres demasiado pequeños. En segundo lugar, pueden ser invisibles porque están demasiado fragmentados, rotos en mil pedazos, de forma que nuestros sentidos no alcanzan a reconstruir la realidad que esos mensajes representan. Y en tercer lugar, pues pueden ser ininterpretables para nosotros, porque a pesar de verlos muy claramente, pues estén muy lejos de nuestro alcance intelectual, por ejemplo, si están escritos en coreano. De forma que en muchas ocasiones acceder a esa realidad esquiva implica diseñar herramientas para visualizar lo muy pequeño, reconstruir el conocimiento que está fragmentado en mil pedazos y comunicar ideas de gran complejidad. Bueno, yo lo que voy a intentar y espero conseguir hoy es ilustrar cómo desde el Jardín Botánico Canario de Iclavijo, del Cabildo de Gran Canaria, estamos utilizando la información del ADN que contienen elementos de la flora endémica canaria para alcanzar algún conocimiento en estas tres dimensiones de la realidad que nos lleve, pues tal vez, a unas mejores estrategias de conservación de la flora. Bueno, la longitud de la molécula de DNA varía mucho según el organismo, pero en cualquier caso se trata de una molécula muy larga que escribe frases de longitud inmensa en un alfabeto solamente de cuatro nucleótidos que son en realidad diminutos y están comprimidos en un espacio invisible para nosotros que es el interior de la célula, el organismo al que representa. Nunca nadie podrá por sus propios medios ver o leer la secuencia de DNA de ningún organismo vivo. Y sin embargo, la secuencia del ADN de los organismos contiene toda la información necesaria para generar todas y cada una de las manifestaciones visibles de la biodiversidad. Un mosquito, una papa, el drago endémico de Gran Canaria o un ecosistema. Pero más allá de esta dimensión meramente funcional, existen ciertas regiones del ADN que contienen también información sobre las relaciones entre diferentes organismos, sus orígenes geográficos, su identidad individual e incluso las probabilidades de supervivencia futura de estos organismos. Por lo tanto, si accedemos a la información que contiene la molécula de ADN, estamos poseyendo, estamos dominando una herramienta que nos puede suministrar claves para entender, en este caso, la rica y muy compleja biodiversidad vegetal terrestre canaria. Vamos a verlo con un ejemplo muy rápido. Esto que se representa en el mapa, en diferentes tonalidades de azul, es la parte terrestre de la reserva de la biosfera de Gran Canaria, un territorio que ocupa el 46% de la superficie de la isla, que contiene al menos 228 especies de plantas terrestres endémicas y en donde habitan unas 18.000 personas. Este territorio cabe exactamente en 749 cuadrados de un kilómetro cuadrado cada uno, de forma que si disponemos de información sobre el contenido de DNA de esos 228 endemismos vegetales que viven en la reserva y tenemos datos sobre su distribución espacial en esa cuadrícula, pues podemos generar una estimación de diversidad genética para cada una de esas cuadrículas. Así es como ve la reserva de la biosfera el ojo humano de cualquier persona que se pasee por ella y repare en la belleza de su paisaje o de sus endemismos terrestres o de sus poblaciones, en este caso, Artenara. Así ve la reserva un satélite, así la ve la administración pública, en este caso el Cabildo de Gran Canario, con su zona núcleo, aquí en Inagua y en Huigui, zonas protegidas, y así ve la reserva de la biosfera el ADN de los endemismos vegetales terrestres que ocurren dentro de ella, una especie de mosaico muy coloreado donde los colores más intensos, más rojos, simbolizan mayor diversidad genética y los colorines más claros simbolizan menor diversidad. De forma que gracias a que hemos accedido a esa información invisible, ustedes ahora pueden ver que las zonas donde hay más diversidad genética en la flora endémica no coinciden con la zona núcleo de la reserva. De forma que, puesto que la mayor diversidad genética garantiza mayores probabilidades de supervivencia ante la incertidumbre de los cambios globales que ya están ocurriendo en todo el mundo, accediendo a esa información estamos señalando los territorios de la reserva que deberían merecer máxima protección frente a esas incertidumbres que plantean los cambios globales y que no coinciden con las zonas, en algunos casos, ya protegidas. Hay que saber, sin embargo, que la información que contiene la molécula de ADN no siempre viene en el formato que hemos visto y que hemos utilizado para estas disquisiciones. A veces son secuencias de ADN, a veces la información viene en un código binario, a veces vienen otro tipo de códigos muy complicados, etc. Y lo más grave de todo esto es que no existe actualmente ningún programa informático que permita coger cualquiera de estos códigos y analizar esos datos de todas las maneras posibles, de manera que los investigadores dedicamos hoy en día en el siglo XXI mucho más tiempo a introducir datos en diferentes programas informáticos, hay más de 500, evidentemente no caben aquí, que obtener resultados y atestar hipótesis. Y además no existe ningún repositorio, ninguna base de datos organizada, estandarizada, que nos permita acceder a esos datos para compartirlos y crear nuevo conocimiento. De forma que mucho conocimiento que se podría generar con datos que ya existen se pierden por el desagüe abierto por nuestra propia incapacidad de gestionar la avalancha de información genética que estamos obteniendo actualmente en cualquier parte del planeta. Un auténtico arca de Babel, si los organizadores me permiten usurparles el lema de esta reunión. De manera que, bueno, hacía falta una herramienta para reconstruir lo fragmentado. Pero antes de pasar a ilustrar cómo estamos solucionando este problema, déjenme ilustrarles el problema con un hecho visible, con un hecho real. Esto que he traído aquí conmigo es un huevo, un huevo fresco de gallina, y este señor, como algunos sabrán, es Farran Adria, uno de los cocineros más creativos del mundo. Evidentemente, si yo le doy un huevo de gallina a este señor, seguramente nos lo elaborará de mil maneras posibles, y en cada una de ellas conseguirá tejer con nuestros sentidos una especie de alfombra mágica con la que nos transportará a dimensiones desconocidas del placer culinario. Sin embargo, si le doy un huevo revuelto, ni tan solo el genio de Adria podrá transformarlo en un huevo frito. Le falta, evidentemente, el huevo crudo, que es lo único que le posibilitaría esa transformación. Pasemos a mi terreno. Este es un investigador promedio en genética de poblaciones. Como ven, se peina como yo, por lo cual debo saber un poco de lo que hablo. Si le suministramos una matriz de datos, evidentemente, podrá analizar esos datos y convertirlos en conocimiento en diferentes ámbitos de la ciencia y publicar ese conocimiento. Pero, si le suministramos un artículo ya publicado, no podrá reutilizar los datos que se suministran en él porque están ya cocinados, están ya analizados de manera que no podrá generar nuevo conocimiento en otros campos de la ciencia. Le faltan, como a Adria le faltaba el huevo, le faltan los datos crudos. Esos datos están dispersos en un limbo de información inaccesible. Absolutamente las aspiraciones terrenales de este investigador y configuran a la vez un difícil puzzle porque están dispersos en incontables ordenadores particulares de nuestro planeta. Ahora, si me lo permiten, voy a ilustrarles cómo estamos empezando a solucionar este problema de compartición y accesibilidad de datos a través de una colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias y siete empresas de Gran Canaria. Es un video cortito en inglés con subtítulo. Biodiversity es complejo, singular y sorprendente. Pero toda la información necesaria para generar biodiversidad es contened en el DNA de los seres vivos. La molécula de la vida. Para la primera vez, un desarrollo de bioinformática es un desarrollo de datos fácil de manejar genotyped matrices para facilitarse innovación innovadora, y proporcionar un standard para la sociedad de información. Demiurge, el sistema de información creado para conservar y mejorar la existencia de conocimiento sobre la biodiversidad genética de la biodiversidad que también contribuye a la objetiva urgenta para preservar nuestra naturaleza naturales a través de las capacidades analíticas de Transformer 4 T4, un software multi-platform que facilita el análisis de cualquier número de matrimonial genotyped matrices y la publicación de la investigación de la investigación de la investigación genética de la biodiversidad genética formada por una georeferencia genotyped matrimonial plus cualquier documento ancillario relevante a su interpretación All of it freely accessible to users registered in the Demiurge system which guarantees information integrity and efficient data Bueno, lo paro aquí, dura un poquito más, pero ya vamos un poco apurados de tiempo Datos, análisis, información, hipótesis, en suma complejidad Ramón Falk escribió hace ya algunos años que la ciencia se hizo para explicar las cosas y no para convertirse en una especie de esoterismo de precisión de forma que si los investigadores no nos esforzamos en explicar nuestros resultados y nuestras hipótesis a la sociedad que es su receptora corremos el riesgo de caer en el tercer tipo de invisibilidad o sea, desapareciremos a los ojos de la sociedad por comunicar nuestras ideas de manera demasiado complicada y déjenme decirles que ese es un tipo de invisibilidad de pronóstico bastante grave en primer lugar para los investigadores que no dispondríamos de subvenciones para seguir investigando pero también para la sociedad que nunca se beneficiaría de los resultados de la investigación estamos en este momento intentando encontrar nuevas maneras para comunicar nuestros resultados de forma que podamos crear una especie de subconsciente colectivo para comprender mejor la biodiversidad y la importancia de la investigación sobre ella el sistema Demioch que hemos visto está ya permitiéndonos acceder a los especialistas está siendo usado en más de 26 países actualmente del mundo el acceso a la sociedad interesada lo conseguimos a través de la plataforma informativa GreenTank creada gracias a la Fundación Amurga y la compañía Faro Media y también un reto que nos queda por asumir es integrar esa información real científica en videojuegos utilizando plataformas digitales para que lleguen a los niños pequeños reales incluso al niño que todos llevamos dentro hay muchos ejemplos que se podrían poner sobre la importancia de conservación y de la biodiversidad pero el que mejor conozco es el de mi centro de trabajo el Jardín Canario Viera y Clavijo que posee numerosísimos numerosos departamentos de investigación la colección de flora terrestre canaria mejor del mundo pero que a pesar de eso pasa desapercibida es invisible en algunos sentidos a la sociedad canaria por ejemplo pocos saben que a través de la declaración de Gran Canaria el Jardín Canario promovió la estrategia mundial de conservación de plantas o que las últimas revisiones de biología de flora insular han sido lideradas por este centro el aire que estamos respirando aquí la ropa que escogimos para vestirnos hoy la comida que preferimos tantas y tantas cosas tan importantes para nuestra vida para nuestra existencia y para nuestra riqueza económica dependen exclusivamente de la biodiversidad si yo cojo el huevo y lo rompo ya no hay nada ya no hay nada no hay nada posible hoy en día igual que este huevo está roto estamos tal vez rompiendo la biodiversidad y no se me ocurre pensar en un problema más grave en la actualidad que el decrecimiento que la pérdida acelerada de biodiversidad eso es todo muchas gracias aplausos gracias 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 gracias